Esta dependencia, desgraciadamente nosotros recibimos esta dependencia con mucho rezago. Uno de los puntos fue la nula estrategia para enfrentar el problema de la delincuencia. Teníamos también poco personal, contamos con apenas 4.500 elementos operativos para atender a una población de 8 millones de habitantes, sueldos demasiado bajos. Aquí cuando nosotros llegamos éramos de los peores pagados, ahorita actualmente somos del top 10 de mejores pagados aquí en el país. La capacitación fue muy deficiente, teníamos unos poquitos elementos, aparte no los teníamos capacitados. De infraestructura de comunicación frágil, había lugares donde los radios no llegaban, donde no se podía pedir auxilio en caso de un enfrentamiento, en caso de un auxilio los elementos no podían pedir auxilio. El parque vehicular, también nos entregaron muchos vehículos muy deteriorados y con falta de mantenimiento. Para atender estas deficiencias, se emprendieron acciones específicas atendiendo las políticas del titular ejecutivo del Estado, que fue la coordinación hacia los tres niveles de gobierno. El uso eficiente de los recursos públicos y proporcionar la participación activa en la sociedad organizada. En la coordinación de los tres gobiernos, quiero primero todo agradecer al almirante Rommel, que es una persona que se encuentra comprometido con la gente de Veracruz, al ejército, guardia nacional y a, que en ese tiempo era todavía la seguridad policía federal, porque gracias a ellos pudimos sacar el problema que teníamos en diciembre. Si no hubiera sido por ellos, sinceramente hubiera colapsado el Estado en cuestión de seguridad. No teníamos nosotros los elementos para poder seguir avanzando. Y gracias a la Marina, al ejército, hemos seguido avanzando. Los resultados que se van a presentar han sido gracias a ellos que día con día las mesas de seguridad han estado con nosotros, nos han ayudado en los operativos. Gracias.